Proyecto de Modernización del Archivo Nacional Implementación de un sistema de transferencia de documentos electrónicos en el Archivo Nacional En el año 2018, con el financiamiento conjunto del Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo, se dio inicio al Proyecto de Modernización del Archivo Nacional, cuyo objetivo es permitir que las instituciones públicas puedan transferir sus documentos electrónicos al Archivo Nacional. De esta forma, a finales del año 2020, concluyó con éxito esta iniciativa, lo que nos permite decir, con satisfacción, que se ha dotado al Archivo Nacional de un ecosistema técnico normativo que permite recibir la documentación electrónica generada por la Administración del Estado. Algunos de los beneficios de contar con este sistema son Simplificar el proceso de transferencia de documentos al Archivo Nacional Evitar la necesidad de imprimir y encuadernar los documentos para su transferencia Disminuir los plazos para la transferencia documental Disminuir los plazos en que los documentos se encuentran en condiciones de ser consultados por los interesados Aumentar la disponibilidad a los documentos 24-7 gracias al acceso permanente a la plataforma de consulta Hoy en día se producen documentos en papel y también documentos electrónicos oficiales por parte del Estado Por lo tanto, es absolutamente necesario que el Archivo Nacional, como el repositorio donde se guardan, se preservan Y luego se ponen en servicio los documentos del Estado Cuente con un espacio, con un ecosistema que permita justamente la preservación de documentos digitales El objetivo de la Ley de Transformación Digital es, por una parte, facilitar los trámites de los ciudadanos Con respecto al Estado, a las diferentes instituciones que le facilitan esos trámites Pero también es facilitar el acceso a la información del Estado En las ideas del gobierno abierto Y de la transparencia de las acciones, de las actividades que realiza el Estado Por lo tanto, en realidad, un archivo digital es fundamental para ello Porque en forma muy rápida, con muy corto tiempo, desde que el trámite finaliza Se van a encontrar a disposición de todos, de quien quiera verlo, tanto en Chile como fuera de Chile Todos los documentos que el Estado ha producido respecto de la situación de cualquier ciudad O incluso de los actos que haga en torno respecto a Chile Las instituciones piloto han colaborado invaluablemente a este proyecto Lo que nos ha permitido realizar importantes ajustes y mejoras a nuestros procesos, metodologías y plataformas Hemos trabajado con cinco instituciones, con más de 270 horas de trabajo en total Cuatro instituciones habilitadas para la transferencia electrónica Un proyecto que tomó en total 30 meses de trabajo, con un equipo de cinco profesionales A continuación, realizaremos un breve recorrido por el nuevo camino que se instala a partir del 1 de enero de 2021 Para recibir estos documentos en el Archivo Electrónico El nuevo integrante del Archivo Nacional Lo primero que debemos hacer es ingresar a la plataforma con el nombre de usuario y la contraseña Asignada por el Archivo Nacional Basándose en el trabajo que la institución ha realizado previamente El usuario completa los datos de la institución, del cuadro de clasificación y de la tabla de retención Con lo anterior, puede iniciar el proceso de transferencia El primer paso es generar un acuerdo de transferencia Que es la instancia en la que se comunica al Archivo Nacional qué serie documental será transferida Para transferir los documentos, se debe crear uno o más paquetes de transferencia Que permiten agrupar y transferir documentos y sus metadatos en forma segura y completa A continuación, el Archivo Nacional validará la transferencia realizada por la institución Para concluir el proceso, el Archivo Nacional enviará a la institución un oficio electrónico informando la recepción conforme La institución, a su vez, podrá visualizar y descargar el registro de las acciones realizadas en la plataforma Los documentos que ya han sido transferidos al Archivo Nacional pueden ser visualizados remotamente por cualquier persona interesada Para acceder a estos documentos, se debe ingresar al portal de búsqueda de documentos electrónicos De esta manera, todos los documentos de acceso público podrán ser visualizados y descargados por la ciudadanía Para más información, puedes ponerte en contacto con el Archivo Nacional